En el escenario, Lourdes Guachana Eternos enamorados Me prometiste amor eterno Juraste amarme hasta la muerte Hoy te casas con otra Que seas feliz Aunque no estés a mi lado Porque al ser que se ama Se le desea felicidad ¿Sí o no? ¡Díselo! Y en el borde de una sequía Donde crece planta de aviso Ay niño me juraste De quererme en toda la vida Le dicen que tú te casas Todo el pueblo lo publica Jamás que no celebraremos En tu casa es mi muerte Lourdes Guachana Cuando a ti te estén poniendo El vestido de la novia A mí me estarán poniendo La morta que me esisca De la pura verdad Cuando tú estés celebrando Tu boda A mí me estarán comiendo Los gusanos en mi tumba Y donde está la mancha Más alegre Y la mancha Más alegre Y la mancha Más alegre Y la mancha Y para todas las madrecitas Con cariño Y para toda la juventud Así, así Cuando a ti te estén llevando Los padrinos a la iglesia A mí me están ya llevando Cuatro amigos en la tumba Pero esta cuya Cuando tú estés comiendo Los manjares de tu boda A mí me estarán poniendo Los gusanos en mi tumba A por lo que estamos Ese pasito, ese pasito, ese pasito Arriba, arriba las banderitas del Perú, a ver Arriba, arriba las banderas ¿Dónde están las banderas? Arriba, arriba, arriba Banderas peruanas, arriba, arriba, arriba las banderas peruanas Ese pasito Y aquí, vaya Y aquí, vaya Ahora Sigue, sigue, sigue Bailando, bailando, que salgo, que salgo ¿Dónde están las mujeres? ¿Quiénes mandan esta noche? Los hombres o las mujeres Los varones, los varones Y si las mujeres mandan Chicas sufriendo A ver si soplan los varones Si los varones mandan Chicos, un silbido A esos pajaritos Qué bonito silba ¿Y dónde está la mancha más alegre? Y decimos Y la mancha más alegre Y la mancha más alegre Y la mancha más alegre ¡El grupo más alegre! ¡Sube la mano arriba! Desde lejos te estoy viendo Todo lo que dulce siento No quiero decirte nada Porque pienso separarme Porque pienso separarme Por si acaso, caballeros Las mujeres nos enteramos de todo De todo, si o no, chicas Así que cuidado Ustedes creen que Nosotras somos tontas No, nos hacemos las tontas Pero tarde o temprano Pero tarde o temprano La verdad Sale a la luz ¡Vamos, Miguelito Salas! ¿Qué dice? ¡Adiós! Desde lejos te estoy viendo ¡Dos! Todo lo que haga No quiero decirte nada Porque pienso separarme Una más dice Te quiero, te quiero Me decías Te amo, te amo Me decías Cuando pasaste por pasamayo Ya no te quiero Me dijiste Ahora pues, ahora Loca me tuviste un tiempo Con tu amor Ahora no quiero Tu cariño No, por favor Loca me tuviste un tiempo Con tu amor Ahora no quiero Tu cariño No, por favor Baila y goza ¡Ey! ¡Eso! Una más, una más Baila y goza ¡Sí! ¡Eso! Con los eternos ¡Enamorados! ¡Ajá! ¡Eso! ¡A ti! Con sentimiento Con amor Una más, una más Y dice Baila y goza ¡Ey! Una más Baila y goza ¡Sí! Gracias Santiago Gracias Chile Por abrirnos las puertas A nosotros los peruanos Todos somos hermanos Ahora Baila, baila, baila Goza, goza ¡Ey! 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 ¿Dónde está la gente de Huancayo? Los huancainos ¿Cómo bailan? A ver Enseñen ¿Dónde está la gente de Cusco? Cusqueños Arriba Cusqueños Arriba Gracias Para ti Perú Es una bendición estar aquí Gracias Dios mío Por esta oportunidad Y por este sueño Gracias Hermanos peruanos Vengan a las palmas Vengan los aplausos Para Luz de Huachaca